Música Hola, bienvenidos. Estamos estrenando temporada en Ceuta Televisión. Hemos elegido el otoño para comenzar este curso informativo en el cual nos proponemos sacar una muy buena nota, por lo menos ser bastante aplicados. Para ello hemos hecho muchas cosas. Entre ellas tenemos platós nuevos, escenarios diferentes, más equipos, una infografía también diferente, el formato de programas, ha cambiado los colores, aunque eso sí, mantenemos la misma seña de identidad. Y para que todo lo vea, todo lo que estamos contándoles hoy aquí, hemos querido invitar al presidente de la ciudad, Juan Vivas, que tenemos ya con nosotros aquí en la mesa. Tenemos también a dos periodistas, después conocemos quiénes son. Pero, presidente, la pregunta obligada es si usted ha conocido hoy las instalaciones por primera vez. ¿Qué le parece? Pues me parecen unas magníficas instalaciones y yo, sinceramente, tengo que felicitarles a todos ustedes, a todas las personas que trabajan y que hacen posible este recurso informativo para Ceuta, que me parece fundamental. Yo les tengo que felicitar porque este producto informativo, este compromiso con la información en Ceuta, está dotado de una vocación y de una acreditación de permanencia. Yo creo que hay la suficiente experiencia, pero también creo que hay mucha vocación por la innovación, por la adaptación, por estar en la vanguardia y porque, como se ha dicho, por adaptarse para ofrecer el mejor servicio posible a los ceutíes. Así es que, enhorabuena y mis más sinceros deseos de que todo vaya bien. No solo se exige profesionalidad, sino también que vayamos avanzando, que intentemos superarnos cada temporada, renovarnos, y eso es importante. Sí, no hay inmovilismo, todo lo contrario, ni inmovilismo ni resignación. Hay ganas de ofrecer un buen servicio y eso es estimulante para cualquier empresa y para cualquier sociedad. Muy bien, vamos a presentar a nuestras compañeras periodistas, Laura Ortiz y Paluña Rodríguez. Hola. Hola, Toni. Hola, Toni. ¿Cómo os encontráis aquí ahora? Hombre, el plató es maravilloso, las nuevas instalaciones, yo no me canso de verlas, Toni. Yo no sé qué pensará la gente en casa, pero yo estoy encantada. Bueno, y hablaba, ¿qué tal? Buenas noches, señor presidente. Hablaba ahora mismo de motivación, afronta este nuevo curso escolar, los cursos antes de la legislatura, ¿cómo lo afronta? Hombre, pues también para el gobierno de la ciudad es un otoño importante, como es esta nueva programación para Televisión Ceuta. Bueno, pues la afronto con ilusión, con ganas, ha sido evidentemente una legislatura complicada, sobre todo desde la perspectiva económica, financiera y presupuestaria, muy exigente, porque el reto también era importante, era adaptarnos a las nuevas situaciones, adaptarnos a una necesidad de ajustar nuestro presupuesto, de cancelar mucha parte de la deuda y, al mismo tiempo, que eso no afectara a la línea de flotación. Y para nosotros la línea de flotación consistía básicamente en mantener el empleo, consistía básicamente en mantener el nivel de calidad de los servicios básicos o que se vieran lo menos mermados posible. Y hacer todo eso y, al mismo tiempo, ser consecuente con la coyuntura y apostar decididamente por el gasto social y por atender las necesidades de los más vulnerables. Yo creo que eso se ha conseguido y me parece que el remate a todo eso, el broche a todo eso, tiene que ser el próximo curso político en que se refrenden estas prioridades a las que me acabo de referir. Por tanto, también para nosotros un otoño apasionante y cargado de ilusiones. Presidente, hablaba de esa legislatura que va a terminar en el mes de mayo. Una legislatura que ha sido especialmente dura por todo lo que ha tenido que ver con la crisis económica, que la hemos visto muy de cerca en estos últimos tres años y medio. En los que hemos visto cómo se han incrementado los porcentajes de pobreza, cómo se ha incrementado el número de personas que necesitan ayudas sociales. Entonces, ¿cree que el Gobierno ha hecho los deberes en esta materia? Hombre, yo creo que hemos tenido una capacidad de respuesta adecuada. Nosotros, el único gasto que hemos incrementado en esta legislatura y de manera muy notable, el único eje de nuestra acción de Gobierno que se ha incrementado, ha sido el gasto social y se ha multiplicado por tres. Yo no sé si en el resto de España hay muchas administraciones como la nuestra que puedan decir esto. Y lo hemos hecho sin acudir a ningún expediente de regulación de empleo dentro de la ciudad. Y lo hemos hecho cumpliendo con nuestros compromisos en materia de equilibrio presupuestario y de cancelación de deudas que habíamos adquirido con Hacienda. El incremento en el esfuerzo social ha sido mayor que el incremento que ha habido en las necesidades. Me estoy refiriendo al incremento. Nunca estaremos satisfechos, porque siempre que haya alguna persona que lo esté pasando mal, con independencia de cuál sea el ámbito competencial, yo creo que nosotros tenemos la obligación de intentar al menos darle respuesta. Pero desde el punto de vista del esfuerzo ha sido muy importante. Ya le digo, multiplicar por tres las cifras iniciales. Hemos puesto en marcha instrumentos que antes no se tenían. Y lo hemos puesto en plena crisis y en plena exigencia de mantener ese equilibrio presupuestario. La gratuidad de los libros de texto, los comedores escolares, el incremento de las ayudas al alquiler. Y así podíamos hacer una relación. Las bonificaciones fiscales para las rentas más necesitadas. Y podíamos hacer una relación que acredita ese dato que le estoy dando. A pesar de esto que está usted contando, la oposición, pleno tras pleno, sigue insistiendo en que no se hace lo suficiente. Bueno, yo creo que eso forma parte del cometido de la oposición. Yo lo he vivido, llevo ya 14 años, y eso no es ninguna novedad. Yo creo que desde la oposición las cosas se ven de manera distinta, pero a mí me corresponde. Yo creo que el juicio de la ecuanimidad desde la perspectiva de las posibilidades. Hay veces que uno oye los planteamientos de la oposición y dice que la oposición no se endeude a usted más porque eso es malo para las generaciones futuras. No incremente la carga tributaria porque es malo para el bolsillo de los ceutíes. Y además incremente usted el gasto de manera ilimitada, de cualquier tipo de suerte. Claro, eso, por simplificar el mensaje, es un poco la cuadratura del círculo y eso está al alcance de muy pocos. Desde luego no está al alcance del gobierno de la ciudad. ¿Y esos que dicen que ustedes quieren privatizar los asuntos sociales? ¿Usted cuando escucha esto, qué piensa? Pues que me parece que hay una confusión al respecto y que lo peor del caso es que hay veces que es una confusión interesada, como aquello de que se le da menos importancia a lo público. Yo creo que de eso no se nos puede achacar a nosotros en absoluto. Este gobierno, como todas las administraciones, han tenido la oportunidad o la posibilidad de utilizar las herramientas legales para hacer una disminución de la presencia de lo público en Ceuta. Y eso no ha ocurrido. Es decir, este gobierno, cuando uno oye las estadísticas que salen a nivel nacional, se han cerrado no sé cuántas miles de entidades, además por razones absolutamente imprescindibles y necesarias para cumplir con nuestros compromisos en el ámbito de la Unión Europea. Aquí ningún ERE, en absoluto. Aquí ningún cierre de empresa. Es decir, a nosotros nadie nos puede dar lecciones de prestarle atención a lo público. De lo que se trata es de que si estamos pidiendo más medios para poder atender a ese incremento de las necesidades y resulta que también por imperativo legal la oferta pública de empleo la tiene limitada la administración, pues tiene que recurrir a instrumentos que le permitan mejorar ese nivel de medios personales sin incrementar la oferta pública de empleo, cumpliendo con la ley y eso se denomina externalización. Pero en ningún caso es desmantelamiento del servicio público cuya titularidad, de manera inequívoca, corresponde a la Administración. Pero, sin embargo, la cifra de deuda continúa siendo alta y, de hecho, la diputada Nascita hace unos días comentaba ese baile de cifras que está dando, el último que conocemos por parte del portavoz fueron 210 millones de euros de deuda. ¿Esa es la cifra? Claro, es parecida, le digo porque, claro, la deuda tiene dos componentes. Una componente a largo plazo, que esa está absolutamente tasada, y una componente a corto plazo, que son las pólizas de crédito, que esas varían todos los días. Por tanto, cada día puede ser una cifra distinta. Pero la cifra que creo que no admite ningún tipo de duda, que es irrefutable, es que en esta legislatura la ciudad ha reducido en un 30% la deuda que tenía. Y que en dinero y no en porcentaje, eso significan cerca de 90 millones de euros. Y que eso se ha conseguido manteniendo todos los servicios. Insisto, sin recurrir a ningún ERE, e incrementando considerablemente el gasto social. Eso significa que esta administración, no el gobierno, esta administración, la administración que representa a todos los ceutíes, tenía músculo suficiente para adaptarse a las nuevas circunstancias. ¿Por qué ha sido posible? Pues ha sido posible porque ha habido ahorro, ha sido posible porque ha habido ajustes que no han afectado a lo esencial, y también ha sido posible porque Ceuta ha contado con el apoyo decisivo y determinante del gobierno de la nación en muchos ámbitos de los servicios que son de nuestra competencia. Y eso yo creo que es bueno destacarlo, porque eso significa que tenemos el apoyo solidario del resto de los españoles. Y eso se tiene que traducir en confianza. Presidente, sin dejar de hablar de dinero, que ya sabe usted que dicen que mueve el mundo, ya estamos en los últimos meses del año, llega la hora de elaborar el último presupuesto de la legislatura, ¿cómo va esa elaboración del presupuesto? Y si habrá algo que nos sorprenda, alguna novedad que veremos reflejada en ese texto, si puede usted desvelarnos algo. Sí, si hubiera un conejo en la chistera, yo se lo diría ahora mismo, en este ambiente tan agradable que tenemos aquí. Lo que ocurre es que no lo habrá. Es decir, esto es una labor continuada, persistente. Hemos hecho una labor con el gobierno de la nación, de muchas visitas, de muchos viajes, con la que se pretendía fundamentalmente que ese apoyo no se perdiera, sino incluso que mejorara. Yo creo que la financiación que recibe Ceuta de la Administración General del Estado se va a ver mejorada, tanto desde el punto de vista de los convenios sectoriales, como desde el punto de vista de lo que es financiación autonómica y local. Y habrá una novedad, que es que este año también vamos a recibir la compensación por las pérdidas de recaudación en hidrocarburos. Por tanto, una prueba más del apoyo que recibimos de Madrid. Y luego aquí yo creo que se trata de que el presupuesto confirme cuáles son nuestras prioridades. Yo creo también que ha habido un apretarse el cinturón en algunos servicios básicos, por ejemplo, en la limpieza, lo pongo por caso, por ejemplo, también en la intensidad, en la renovación del alumbrado público, en muchos servicios que afectan a un núcleo tan importante como es para nosotros el tema de las barriadas. Hemos tenido que retrasar las inversiones que veníamos realizando en las áreas denominadas de rehabilitación integral, es decir, la rehabilitación de viviendas de nuestras barriadas, para entendernos. Yo creo que ese presupuesto del año que viene va a recoger la recuperación de esos objetivos. Va a recoger la recuperación de un mayor esfuerzo en los servicios básicos, en la rehabilitación integral de las viviendas de nuestras barriadas. Y tenemos cuatro promociones importantes, la de Juan de Juanes, que ya ha empezado, Santiago Apóstol, Los Rosales y Príncipe Felipe. También la parte que nos toca del FEDER aparecerá y ahí habrá una gran concentración en la actuación integral, en el entorno de la frontera, en la barriada Príncipe Alfonso. Por tanto, yo creo que van a ser los presupuestos que confirmen nuestra apuesta por el gasto social en estos momentos de dificultad para muchas familias, nuestra apuesta por mantener la oferta educativa en Ceuta, en la parte que le corresponde al gobierno de la ciudad, nuestra apuesta por los servicios básicos y el primer referente consistente en cuanto a la recuperación de la inversión. Yo creo que para Ceuta se avecina un porvenir en los próximos años de un incremento notable de la inversión pública. ¿Usted cree que los presupuestos del Estado para Ceuta están acordes al esfuerzo realizado por el presidente de la ciudad en sus numerosos viajes a Madrid, en las numerosas horas que ha empleado los ministerios? ¿Están plenamente satisfechos con esa cantidad que algunos dicen que es menos que en 2011 cuando gobernaba el PSOE? Yo creo que no es verdad. Es decir, partamos de una base. El PSOE llevó los presupuestos del Estado a un déficit de dos dígitos. Es decir, si aquello se hubiera mantenido a ese ritmo, no sé qué hubiera sido de España. Y en aquella situación de tanta alegría presupuestaria, tan expansiva para los presupuestos, pues resulta que yo viví como en el último año de la legislatura, cuando se asomaban los primeros atipos de la necesidad de rectificar, nosotros perdimos el convenio con Educación y nosotros perdimos el convenio para la dependencia, ese que se lleva a cabo entre el incerso y la ciudad autónoma de Ceuta, que es por un importe de dos millones de euros. Esto es así. También perdimos el convenio para la producción, para sufragar los costes de producción de agua en Ceuta, que son cuatro millones de euros al año. Vino el gobierno del Partido Popular, que tenía que llevar a cabo una drástica reducción en el gasto. Yo recuerdo que, no sé si la cifra me engaña, pero la primera reunión del Consejo del Ministro empezó con un recorte de nueve mil millones de euros en el presupuesto del Estado, recién llegado. Y ese recorte a Ceuta no le afectó todo lo contrario. Recuperamos el convenio de la dependencia por dos millones, recuperamos el convenio del agua por cuatro millones, recuperamos el convenio con Educación, se continuaron todas las obras que había proyectadas en las 487 de vivienda, en dos fases en Loma Colmenar, se incrementó el fondo de suficiencia para la ciudad, se respetó el fondo de compensación, se respetó la compensación por pérdidas de recaudación del Ipsi, cuando en toda España se estaban aplicando ajustes y recortes. No es mérito de los viajes que haya hecho ya Madrid, no, es mérito fundamentalmente de que hay un gobierno sensible con Ceuta y que hay un gobierno, presidido por Mariano Rajoy, convencido de algo fundamental, y que para Ceuta es muy importante, que todos los españoles somos iguales con independencia de cual sea nuestro lugar de residencia. Siempre que haya un gobierno que sea sensible a eso, será bueno para Ceuta. En otro orden de cosas y por cambiar de asunto, y como decía antes, ya dejar el dinero ahí a un lado, hablar, por ejemplo, de sanidad. En los últimos días, usted lo sabe, España ha vivido una crisis relacionada con el ébola, con este virus, bueno, resultaba infectada una técnico-sanitaria en un hospital de Madrid. En Ceuta también hemos escuchado algunas voces, dicen que somos una ciudad de riesgo, por estar situados donde estamos, cuestiones geográficas en las que poco podemos hacer. Yo quería preguntarle dos cosas. En primer lugar, si está preocupado por todo esto que tiene que ver con el virus del ébola y lo que pueda tener que ver con Ceuta. Y en segundo lugar, ¿qué le ha parecido la gestión de la ministra de Sanidad en toda esta crisis? Bueno, yo creo que el grado de preocupación que tengo es el que se corresponde con el alcalde de una ciudad fronteriza, esto es evidente, pero no por eso creo que una ciudad fronteriza tenga un mayor riesgo que el que pueda tener otras ciudades en donde los núcleos de comunicaciones o las relaciones de comunicación con el exterior son mucho más intensas que lo que se en Ceuta, como puede ser Madrid o como puede ser Barcelona o como puede ser cualquier puerto de los importantes o aeropuertos de los importantes de España. Vivimos en un mundo global y creo que los casos que están surgiendo, digo, en cuanto a factores de riesgo o de personas que puedan tener los síntomas, pues están apareciendo en Madrid o están apareciendo en Tenerife o están apareciendo, por tanto, es algo que puede aparecer en cualquier lugar de España. Eso es en cuanto al grado de la preocupación. Y en cuanto al otro tema, pues hombre, era algo verdaderamente nuevo y yo creo que el Sistema de Salud Pública Nacional está respondiendo con la categoría que tiene el Sistema de Salud Pública Nacional en España. La sanidad pública española es de alta cualificación y está dando respuestas que a veces si uno las compara con las que se están produciendo en países tecnológicamente tan de cabecera y de vanguardia como es Estados Unidos, pues estamos a la altura. Tenemos un extraordinario hospital de referencia. Yo creo que la ministra respondió de manera inmediata. Yo creo que se ha ido perfeccionando la capacidad de respuesta y los protocolos. Lo que me parece a mí, y es lo que uno aspira, a que cuando vive en un país como el nuestro, que pretende, aspira, y yo creo que es una sociedad avanzada, pues que los políticos no la fastidiemos. Es decir, que cuando llega un asunto de este, pues todo el mundo cierre filas en torno al objetivo prioritario, que era atender a la señora Romero, era atender para que esto no se convirtiera en una pandemia y era respaldar a quien tiene la responsabilidad de tomar decisiones en esos momentos. Ese es el deseo y esa es la aspiración y hay veces que los políticos dejamos bastante que desear desde esa perspectiva. En cualquier caso, cada día que pasa y esta señora va mejorando su capacidad de respuesta, me refiero a la señora Romero, es para todos un motivo de satisfacción. ¿Entonces crees que la gestión de Anamato quizás no ha estado a la altura de la...? No, no, yo no he dicho eso. Todo lo contrario. Yo he dicho que afrontó la situación y que creo que ha tenido una dedicación absoluta, que luego ha ido perfeccionándose con el paso de los días, porque también es verdad que era una situación que nos cogía sin ningún tipo de conocimiento al respecto. Yo creo que a todos, también a los equipos profesionales. Esto es así. Desafortunadamente, en esta atención que se hace a este tipo de epidemias, desgraciadamente, también en eso se manifiesta la desigualdad que existe en el mundo, también, y eso no es culpa, evidentemente, de España. Digamos que ahí tenemos que meternos todos, todos los que formamos parte, de alguna manera, del mundo desarrollado y que tenemos la suerte de vivir en Europa o en Estados Unidos o en Japón. Yo creo que lo que sí requeriría es un examen de conciencia por parte de todos de por qué el mundo consiente que en África ocurran este tipo de cosas. Hemos hablado de sanidad. Vamos con la otra gran pata. Vamos a hablar de educación. Un inicio de curso un poco ajetreado, por denominarlo de alguna manera, con todo lo que ha tenido que ver con los comedores escolares. De momento y en principio está resuelto con esa intervención de la ciudad autónoma. ¿Qué pasó ahí, presidente? Bueno, yo creo que, de momento, me parece que este verano se hizo una cosa bien. Es verdad que quizás lo pudimos programar con más tiempo, pero este verano, en un tiempo récord, se consiguió que los colegios, que son comedores escolares y sociales al mismo tiempo, estuvieran abiertos y además en las debidas condiciones y con actividades complementarias. Luego ha habido un cambio en la normativa reguladora de las becas, que es un cambio que no responde, según la información que yo tengo, a una voluntad política del Ministerio de Educación, sino que responde a un imperativo normativo por parte de Hacienda en cuanto a los requisitos a cumplir para que te den una beca. Esto se ha producido, es normativa, no es voluntad política y yo creo que hemos también demostrado la cintura de Beckenbauer, digo, las distintas administraciones, para decir, oye, vamos a reaccionar para que no se pierda una sola comida, o dicho de otra manera, para que ningún niño que lo necesite deje de comer un solo día. Creo que ha habido un desfase de dos o tres días, pero todos los chicos que lo necesitan están comiendo y la ciudad lo que ha hecho es suplir el suministro de la alimentación necesaria, hasta tanto se resuelve en las ayudas por el procedimiento legalmente establecido. Pero yo quiero subrayar también que nosotros hemos puesto los medios presupuestarios, esto no se hubiera llevado a cabo, sin la actitud positiva por parte de los directores y del personal docente a quienes desde aquí quiero darle expresamente las gracias. Yo me parece, me perdón, le quería preguntar, una vez que se resuelvan esas becas, pero solamente son algo más de 600, el resto de niños que así precisen de ayuda para los comedores, ¿la ciudad va a seguir respaldándolos? tendrá la ayuda de la ciudad, lo que pasa es que todavía no está eso cerrado porque creo, y no me haga mucho caso, pero parece que el montante, la cantidad es la misma, vamos, la misma que dentro de la bolsa en tanto Ceuta como en Melilla y parece que las necesidades en Melilla son menores porque hay menor número de plazas, pero independientemente de eso, lo que a usted le preocupa y a mí también, es que si hay niños que cumplen con los requisitos para tener la beca y no pueden acceder a la beca, la ciudad suplirá porque nos parece una medida muy necesaria. Le iba a preguntar que por qué vamos siempre con tanto retraso, por lo menos da la impresión de que siempre vamos con tanto retraso en las cosas que tenemos que lanzar el salvavidas, como ha hecho la ciudad en este caso, esperando la convocatoria del ministerio. Ha habido una colaboración entre las dos administraciones y yo creo que el salvavidas lo hemos puesto entre las dos, ¿no? No quisiera yo que esto se malinterpretara, que ha habido una estrecha colaboración y merece ser reconocida. Yo le iba a decir a usted lo que le dije en una ocasión a alguien de la oposición y me parece que recientemente que también forma parte de un concierto en directo de Alberto Cortés y Facundo Cabral porque no somos perfectos, es decir, que hay cosas que nos salen todo lo bien que uno desearía, pero yo creo que el propósito de enmienda siempre hay que tenerlo en cuenta, hay que reconocer, lo he dicho al principio, que ha habido un cierto retraso, un desajuste como consecuencia de esta orden ministerial, pero lo importante es que los comedores están funcionando y los niños comiendo. Si le parece, señor Obio, hablamos de otra cuestión como son las barriadas, ha venido manteniendo reuniones con los representantes vecinales, sigo, sigo, sigo. continúa manteniendo esas reuniones, ¿cuáles son las principales reivindicaciones que le están haciendo? Pues yo creo que se refieren fundamentalmente a los servicios básicos, esto que yo me refería anteriormente, la limpieza, la eliminación de basureros y de vertederos, la mejora del alumbrado público, la evacuación de pluviales, el saneamiento en general, cuestiones de tráfico, presencia de la policía, espacios públicos de ocio y de recreo como las pistas polideportivas, los parques infantiles o las plazas, es decir, lo que constituye. Yo creo que el equipamiento, tanto en infraestructura como en servicios, que determina la calidad de los servicios que la ciudad presta a los vecinos y yo lo que quiero destacar es que se están realizando en un clima de absoluta sinceridad y aprovecho también la ocasión para reconocer públicamente el mérito y la importancia del trabajo de los presidentes de las distintas asociaciones de vecinos. Es posible que en Ceuta tengamos demasiadas asociaciones de vecinos, sesenta y tantas, pero eso no empaña en absoluto la importancia que tiene el que haya personas que sin buscar ninguna notoriedad, sin tener un sueldo, sin pedir nada a cambio, se dedican a procurar que los servicios que reciben sus vecinos del ayuntamiento o de la ciudad sean buenos y que vayan mejorando. Recibiendo muchas veces las críticas de los propios vecinos, la presión del propio vecino, yo les agradezco muchísimo su función y está siendo muy útil. Yo espero que a raíz de estas conversaciones o en el plazo de aquí a un mes como mucho, siempre antes de que se aprueben definitivamente los presupuestos de la ciudad, porque algún traslado habrá a los presupuestos de la ciudad, podamos tener una memoria comprensiva de cuáles son las actuaciones que vamos a llevar a cabo en las distintas barriadas y cuál es la intensidad del esfuerzo en los servicios básicos que vamos a llevar en cada barriada. Vamos a habilitar probablemente una oficina específica para dedicarnos a este cometido. Antes hablábamos de dinero, hablábamos de dinero a lo grande, del presupuesto, pero a mí me gustaría hablar también del dinero que llega al bolsillo de los ceutíes, no por nada, porque usted lo sabe bien, Ceuta es una de las ciudades que encabeza el ranking en porcentaje de desempleo. Se ponen algunas medidas de carácter, podemos decir, paliativo, como los planes de empleo. ¿Están teniendo resultado? Bueno, el plan de empleo es un paliativo social, fundamentalmente. El plan de empleo no es la solución laboral para los beneficiarios del plan de empleo. El plan de empleo yo creo que cumple funciones muy positivas en el sentido de que es una renta que llega a Ceuta que si no, no vendría, es una renta que ayuda a muchas familias, es una renta que se traduce en consumo en Ceuta e indirectamente en empleo, es la oportunidad para que muchos jóvenes tengan una primera experiencia laboral y, como digo, luego desde el punto de vista social, pues también tiene una trascendencia notable. Este año hemos procurado mejorar el sistema porque también es verdad que el régimen retributivo de los planes de empleo, los criterios de selección y la naturaleza de los programas generaban algunos déficits en cuanto a los objetivos que los justifican y yo creo que este año se ha hecho distinto. Las dos administraciones queríamos que los gestionara prácticamente al 100% de la ciudad y con la sensibilidad del ministerio eso se ha conseguido. El régimen retributivo está establecido de tal manera que no disuade el plan de empleo el que alguien pretenda y tenga el estímulo necesario para encontrar un puesto de trabajo al margen del empleo subsidiado y por otra parte también en las dos grandes actuaciones que están contempladas en lo que denominábamos antes planes de empleo de la delegación digo para que todo el mundo nos entienda pues van de una parte a la educación con lo cual el 60% de los beneficiarios que son cerca de 550 son personas que están en paro que están necesitadas pero que tienen una formación con lo cual estamos transmitiendo al conjunto de los jóvenes de Ceuta que es necesario formarse y que formarse no significa ningún perjuicio todo lo contrario para encontrar empleo y por otra parte también hay otra actuación de entretenimiento urbano que está pensado para aquellas personas que forman parte del gremio de la construcción y que como caída como consecuencia de la caída de la actividad sobre todo de la actividad pública pues van a encontrar también un asidero a través de también personas formadas a través de esta nueva iniciativa el lunes estoy con la secretaria de Estado me acompaña la consejera hablaremos y valoraremos la experiencia de los recursos que en Ceuta y son muchos probablemente no sean suficientes porque no lo he dicho antes y por ahí debería de haber empezado es el primer problema que tiene la sociedad ceutí sin ninguna duda y especialmente nuestros jóvenes y algo que nos debe de preocupar a todos y seriamente pero hablaremos de los recursos que se están invirtiendo por parte de la ciudad propiamente dicha por parte del servicio público de empleo estatal y por parte del fondo socioeuropeo y también preguntaremos cuáles son las previsiones que tiene el presupuesto del Estado para 2015 porque ahí no son partidas que vengan específicamente para Ceuta sino que son créditos globales y vamos a preguntarle cuáles son esas previsiones ¿la idea es continuar con los mismos modelos de planes de empleo? Vamos a valorarlo es decir vamos a valorarlo conjuntamente vamos a ver cuál es la experiencia de estos pero insisto nadie puede pensar que el plan de empleo es la solución la solución yo creo modestamente que está en la formación en el emprendimiento y en la actitud de la movilidad pero eso en Ceuta y en el resto de España en Ceuta más acusado porque tenemos la pirámide de población que tenemos y tenemos la tasa de paro que tenemos pero el conjunto de España se tiene que aplicar a lo mismo porque además esos son los ejes que se marcan desde Europa Europa conviven dos situaciones duales conviven una situación de por ejemplo España con más del 20% de la tasa de paro y una situación como la austriaca con el 4,5% de paro bueno si estamos en Europa formamos parte de un mismo mercado hay gente que está dispuesta a jugarse la vida por tener la posibilidad de acceder a este mercado de bienes de servicios y laboral por tener esa capacidad de movilidad bueno nosotros ya que estamos y que somos pues aprovechemos esas oportunidades pero parece que hay que acentuar la formación precisamente hablando de la movilidad en uno de los últimos consejos de gobierno se presentaba un plan precisamente relacionado con el empleo joven y bueno pues había una medida dentro de las que se proponían que ha sido también criticada por la oposición más o menos venían a decir que ustedes lo que quieren es que los jóvenes se vayan de Ceuta y por eso les ayudan en esos primeros meses se contemplaba una ayuda económica para que el joven que encontrar un empleo fuera de Ceuta ¿qué tiene usted que decir al respecto? Pues yo creo que en esto tenemos que abandonar la demagogia todos a mí me parece que fomentar la movilidad es una estrategia de Europa no cuestionada por ninguna formación política europea o por lo menos no cuestionada por las formaciones políticas con responsabilidades de gobierno en Europa y yo le soy absolutamente sincero no sé si es la misma formación o es otra cuando hemos creado alguna iniciativa para dar empleo a los jóvenes de Ceuta que están sin formación y que no pueden tener otra otra experiencia laboral que no sea la que está vinculada a tareas de índole medioambiental pues alguien ha dicho también que es que aquí a los jóvenes de Ceuta nada más que le ofrecemos posibilidades para quitar basura lo cual me ha parecido un comentario absolutamente negativo porque es muy digno también cubrir los servicios de limpieza de recogida de basura y medioambientales muy digno como cualquier otro porque es también una demanda de la propia sociedad pero en contra del emprendimiento y de la movilidad es absurdo ir es decir esto es un eje estratégico por parte de la Unión Europea y yo creo que los programas lo que lo tienen que facilitar insisto hay que huir de la demagogia yo no sé si alguien está en condiciones de decir aquí en Ceuta que tiene tiene ideas o que tiene posibilidades para generar en Ceuta una oferta de empleo que supere las cuatro o cinco mil personas ¿dónde está eso? es decir y ustedes creen de verdad que nuestra oferta en cuanto a la captación de empresas los atractivos para la localización empresarial empresarial de Ceuta no son conocidos son conocidos en el mundo pero no podemos olvidar que Ceuta tiene un territorio reducido que es extrapeninsular que no tiene materias primas que tiene unos costes de transporte tanto para la llegada de los productos como para la salida de los mismos y que competimos con un mercado peninsular extraordinariamente atractivo en cuanto a su tamaño competimos con el paraíso fiscal de Gibraltar y competimos con los bajos costes del país vecino de Marruecos entonces ¿cuál es nuestra responsabilidad? ofrecerle formación adecuada a nuestros jóvenes y la posibilidad de que encuentren alternativas de empleo primero en Ceuta sin ninguna duda pero si no puede ser en Ceuta en cualquier otra parte de España o de Europa este curso porque vienen las elecciones ya todos los meses ¿está el más complicado? hombre es distinto es decir porque porque quiera que no cada cuatro años pues viene la revalida viene el examen bueno todavía hay que decidir quién se presenta quién no se presenta ahí está pero que es verdad que es distinto yo creo que el momento cumbre de la política y de la democracia ustedes son jóvenes y no y no lo han conocido afortunadamente pero pero yo he conocido años y años y años en que los gobernantes no se elegían a través de la decisión de los ciudadanos a quienes representaban y esa era una frustración enorme para los que pensábamos que aquello cercenaba de una manera definitiva la libertad individual y las reglas básicas de la organización social basadas en las reglas de la democracia afortunadamente eso en España ya no existe y cada vez que llegan cuatro años se renuevan las instituciones y se renuevan de manera democrática y abierta así que es distinto y yo creo que incorpora un elemento de atractivo a la acción de la comunicación para hacer balance para presentarse yo estoy con ganas estoy con ilusión estoy como la programación de Televisión pero bueno es verdad que vamos a intentar pasar el examen también es verdad que mi partido pues tiene que decidir si me presento o no porque nosotros también tenemos nuestros procedimientos usted sí lo tiene que decidir también yo tengo ganas yo me siento capaz yo tengo ilusión tengo además proyectos estoy rodeado de buena gente quiero decir que yo yo me siento con ganas de continuar esto me gusta más que nada es más yo creo que no sé hacer otra cosa no sé si tal hago bien pero pero de los que estoy convencido es que no sé hacer otra cosa ahora también es verdad que yo me debo a una sigla a un partido que es quien tiene que reflexionar sobre cuál es nuestro candidato más adecuado y yo acataré esa decisión y acataré luego si es que el partido decide que sea yo el candidato acataré luego el veredicto que dictamine la voz soberana de los ceutíes a quienes quiero y respeto y lo digo de verdad y eso de las primarias es una moda es un nuevo camino yo no tengo yo no tengo nada en contra de las primarias pero también depende de alguna manera que todo es un poco cuestionable pero claro también depende del tamaño del electorado al que se le somete la consideración esta de elegir al candidato digo en cuanto a yo creo que tan democrático es someterse a unas primarias como someterse a un procedimiento alternativo a las primarias donde se analizan una serie de cuestiones porque lo verdaderamente importante es que con primarias o sin primarias quien termina avalándote y dándote el título que mereces y poniéndote en la situación que mereces es el conjunto de los ciudadanos a través de la votación a través del voto universal libre y secreto Presidente dos preguntas porque con la anterior respuesta que le daba a usted a mi compañero Tony no me diga que tiene usted dudas de que su partido vaya a decidir que sea usted el candidato no lo sé entendremos que nosotros somos un partido democrático y somos un partido en el que reflexionamos las cosas entonces evidentemente yo manifestaré mi voluntad yo todavía no conozco si hay alguien dentro del partido que también quiere oye en cualquier caso será una decisión que tendremos que tomar tomaremos pronto porque no vamos a alargar esta incógnita esta incógnita hasta un día antes no es normal pero en su momento tendremos que hacer una reflexión y yo digo yo sí lo que sí le digo a usted es que yo tengo ganas que tengo ilusión y que me siento con fuerzas esa era la primera pregunta que quería hacerle la segunda bueno estamos viendo que surgen nuevas formaciones políticas no solamente a nivel nacional que ya lo hemos visto de cara a las pasadas elecciones al Parlamento Europeo sino también en Ceuta ¿le preocupa a usted que esas nuevas formaciones puedan quitarle votos al Partido Popular? ¿puedan ponerle a usted si finalmente es el candidato que decide su partido más difícil volver a ser presidente? hombre cuanto más gente se presente normalmente más difícil se lo ponen a uno eso también es verdad pero vamos yo creo que todo el mundo está en su derecho a presentarse y no seré yo quien critique que nadie acuda a someterse al veredicto de las urnas me parece que es una opción democrática es un derecho legítimo y que todo el mundo y que todo el mundo lo puede ejercer yo lo que sí digo es que en estos momentos en donde la realidad política de manera inevitable está caracterizada por el impacto que la crisis ha tenido en nuestra sociedad yo creo que no es bueno para el conjunto de las instituciones no es bueno que la crisis derive en posicionamientos ni radicales ni en posicionamientos populistas yo creo que eso lo digo abiertamente me parece que no es bueno ahora que todo el mundo está en sus derechos de presentarse faltaría más y que todos acudiremos legítimamente a convencer o a tratar de convencer a los ciudadanos de Ceuta por supuesto ¿qué les voy a transmitir yo a los ciudadanos de Ceuta? y no quiero anticipar la campaña pues lógicamente lo que hemos hecho a lo largo de estos 14 años y también la apelación a la componente de estabilidad institucional que me parece que es importante para Ceuta en todos los aspectos sin embargo sí que hay bueno hay dos partidos que parece que sí que van a presentarse que son de tendencia más conservadora como Vox y PIC con Pedro Gordillo ¿qué le parece? porque están en sus derechos yo me cuesta trabajo situarme a mí de si más conservador menos conservador yo no creo en los dos más en el tema de la política yo le voy a decir la verdad yo creo que las personas son importantes en todo el orden de la vida y también en la política yo creo que en una actividad tan definida y marcada como es la de un ayuntamiento respecto a la capacidad para gestionar unos servicios de manera eficaz eficiente y que satisfagan las aspiraciones de los ciudadanos creo que ahí las personas cuentan mucho pero con esto no me estoy atribuyendo ningún mérito porque se puede volver en mi contra este mismo argumento cada uno es cada cual pero yo creo que más que las posiciones ideológicas lo que va a influir es la capacidad que tengamos cada uno de nosotros de transmitir o no transmitir confianza en el electoral aquí se va a elegir al alcalde que también es presidente autonómico porque voy al 12 de octubre y celebramos la hispanidad y aprovechamos cada viaje para para reivindicar cosas que Ceuta debe de reivindicar para poner en valor lo mucho que ofrece Ceuta al resto de España y de Europa pero en realidad el ciudadano sabe que elige al alcalde de su pueblo todos tienen derecho a presentarse está claro pero usted le ha sorprendido que Pedro Gordillo se vaya a presentar yo no no me ha sorprendido Pedro Gordillo creo que no ha dejado de estar nunca en política creo que se presentó también a la presidencia del Partido Popular luego retiró la candidatura pero yo creo que él ha tenido siempre un interés por la política y a mí a mí la verdad no me ha sorprendido yo le voy a preguntar ya por otra polémica no tiene que ver mucho con usted pero como ha estado en los últimos días en la actualidad pues le voy a preguntar ya que tengo la oportunidad ¿qué le parece a usted que uno de los portavoces de la oposición en este caso el portavoz del PSOE José Antonio Carracado sea asesor en el Senado? Mire yo no seré yo quien critique esa situación lo que lo que sí le digo es que uno cuando hace determinadas manifestaciones debería también mirarse uno mismo ¿no? es decir yo creo que el señor Carracado ha sido durísimo a la hora de valorar los nombramientos de los asesores que ha llevado a cabo el gobierno de la ciudad ha sido durísimo en el tema de los sobresueldos cuando se ha referido a situaciones que se han visto en el conjunto de España y sin embargo ahora pues sale a la luz pública que es asesor desde no sé cuánto tiempo de la delegación de gobierno primero del grupo municipal a la del grupo del Senado a 700 kilómetros de distancia y después también pues resulta que sale un sobresueldo ¿no? por eso yo creo que las personas deberíamos de ser más prudentes y más comedidas cuando tratamos de ver la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro ¿qué le parece la presentación a la candidatura primaria de Justino Lara? yo no voy a no voy a opinar respecto de lo que ocurra en una opción distinta a la nuestra a la que considero rival pero en absoluto el enemigo me parece que cada uno está ejerciendo sus argumentos está llevándose a cabo esta iniciativa de primaria como han decidido hacerlo a nivel nacional en el ejercicio de un derecho legítimo y yo no voy a participar de ningún tipo de cualquier comentario mío pudiera ser mal interpretado ¿y qué dirá el PP a la propuesta del PSOE de dividir los plenos en dos para que sean más cortos no duren hasta las 12 de la madrugada? yo creo que hay que buscar la manera de acortar el pleno sinceramente para los que ya tenemos cierta edad pues esto lo digo en broma pero vamos a las 12 de la noche porque además se ha convertido aquello en vale todo es decir quiero decir que podemos hablar de cualquier cosa podemos hablar de los derechos humanos podemos hablar de asuntos que no tengan que ver con la competencia de la ciudad podemos hablar de declaraciones de intenciones y de voluntad al margen de si existe o no crédito yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de moderación también en ese sentido para acortar el número de intervenciones en los debates e incorporar al pleno e incorporar al pleno el número de mociones que se puedan atender dentro de un horario prudente yo no digo que no haya que prolongar un pleno hasta las 12 pero un día lo que no se pueden convertir los plenos es por costumbre que duren todos los días hasta las 12 de la noche es más yo creo que se puede morir del atracón es decir yo creo que esto no es ni bueno para la institución porque a mí me largan un ladrillo de eso en mi casa hasta las 12 de la noche y lo primero que hago es cambiar de canal pero vamos de una manera automática por tanto yo creo que no es bueno el desafecto del conjunto de la ciudadanía es bueno que procuremos hacer dinámicos y atractivos las intervenciones en los plenos porque tenemos una plataforma que ellos un pulpito o una tribuna estas últimas preguntas que estamos haciendo a Juan Vivas son mucho más de la actualidad son todas de la actualidad pero bueno estas quizás un poco más porque están saliendo a la palestra esta semana estos días ¿por qué manchan tanto los fangos de la edad? señor Vivas bueno depende de quien considere que manchan los fangos de la edad la edad ha sido una actuación yo creo que muy necesaria para Ceuta una actuación que ha supuesto un salto cualitativo en nuestra respuesta para no incurrir en incumplimientos de índole medioambiental un esfuerzo considerable por parte de todos y la edad se terminó y estaba la instalación acabada y el consejo de administración de Ascensa de la empresa encargada de la actuación pues tuvo que tomar la decisión de manera transparente y participativa de si asumía hasta que se resolviera el procedimiento de licitación de adjudicar la correspondiente explotación se asumía de manera directa la gestión del servicio por un periodo acotado provisional extraordinario y se tomó esa decisión porque económicamente según he sido informado por parte del gerente de Ascensa fundamentalmente pararla significaba un perjuicio económico parece que cercano a los 300.000 euros quienes iban a cubrir ese servicio durante ese periodo transitorio tuvo conocimiento el Consejo de Administración de Ascensa por tanto absoluta transparencia y la decisión para elegir a quien estuvo basada según cuenta la gerencia de Ascensa en el sentido común en la bondad de la prestación en la capacidad para llevarla a cabo y en los precios que se ofertaron según información por parte de la gerencia en ningún caso ningún político tomó la decisión de este servicio que lo preste fulano o este otro servicio que lo preste sultano y luego el resultado de la licitación ya de la explotación de manera definitiva pues resulta que se decide mediante concurso público y con una bajada de me parece cercana al 40% y el contratista a su riesgo y ventura es quien luego elige quienes son sus contratistas para que todo el mundo nos entienda con quien contrata los servicios para poder cumplir con el objeto del contrato principal que es el que tiene adjudicado y tampoco ahí interviene ningún político ni puede ni debe y luego ya cuando se presentan las certificaciones pues se someten a los cauces administrativos normales lo que pasa es que aquí le quiero decir que cada vez que surge una incidencia administrativa y luego hay algunas consideraciones colaterales de las que se pueden sacar o se puede dar pábulo a cualquier a cualquier tipo de especulación pues hay quien la utiliza para decir aquí estamos ante un escándalo eso es más bien el deseo de quien lo airea que la realidad de los hechos desde mi modestísima opinión y en cualquier caso yo solo quiero decir totalmente con la absoluta claridad con la con cualquier tipo de práctica irregular atentatoria contra el interés general que no acredite que la decisión adoptada es beneficiosa para el interés general tolerancia cero absolutamente cero a mí me gustaría preguntarle dos cuestiones muy variadas por un lado el escándalo de las tarjetas de caja madrid cree que al partido popular le falta un poco más de decisión a la hora de tomar acciones un poco más duras contra por ejemplo Rodrigo yo creo que es un escándalo es un escándalo y una indecencia lo digo así de claro y no me escondo afecta no solamente al partido popular yo lo que quiero decir es que es lo fundamental con independencia de la rapidez con que vayan saliendo digo y se vayan produciendo dimisiones ceses o vayan saliendo de las formaciones a quienes pertenecen bueno todo el mundo sabe que afecta a miembros del partido popular también miembros del partido socialista representantes sindicales representantes de las organizaciones empresariales y es una indecencia que unas personas que tenían ese nivel retributivo que tenían esa posición social y que además estaban gestionando los destinos de una institución financiera que ha sido asistida con el concurso de los fondos europeos y finalmente con el esfuerzo y el sudor de los contribuyentes españoles hagan eso es una indecencia que no tiene calificativa pero también es verdad Paulina que el partido popular tiene unos procedimientos que hay que respetar el partido popular ha llevado al comité de derechos y garantía que es el órgano adecuado la situación de sus militantes afectados por esta situación con independencia de que se llame como se llame y ahora está funcionando y yo creo que lo está haciendo de una manera correcta pero insisto que nadie se olvide que quien pone en manos de la fiscalía esta situación es el gobierno de la nación bueno ahora una cuestión un poco más ligera hace unos días ha participado en los actos de la fiesta nacional ¿ha tenido oportunidad de hablar con los monarcas sobre una posible fecha para que nos visiten? hombre yo ya he vivido esta situación antes la primera vez que fui al 12 de octubre que fue en el 2001 y estaba don Juan Carlos pues resulta que todo el mundo cuando venía me hacía la misma pregunta por lo tanto la pregunta está bien hecha yo respondía lo mismo que respondía ahora que estoy convencido y me consta el deseo de sus majestades de venir a Ceuta que no le quepa la menor duda a los ceutíes y eso se llega a convertir en una ilusión una ilusión que vimos satisfecha con don Juan Carlos y con doña Sofía y yo tengo la misma ilusión y la misma esperanza y la misma confianza que también con don Felipe y doña Leticia lo veremos son dos personas cercanas dos personas que conocen bien a Ceuta que le tienen cariño a Ceuta yo me lo han preguntado muchas veces por la calle no ahora sino con motivo de la proclamación me llevé la gratísima sorpresa de que cuando estuve saludando a la reina y a las infantas la reina le decía a las infantas a este señor este señor es el presidente de Ceuta y Ceuta es una ciudad española que está a la otra orilla del estrecho una de las columnas de Hércules estaba la reina instruyendo y las chiquitas las niñas las infantas le dijeron a la madre mamá esto ya nosotros lo hemos dado en el colegio entonces quiero decir con esto que la razón de cercanía el afecto que nadie lo dude que eso es así ¿le molesta a usted que le critiquen el concepto que tiene de patriotismo? bueno yo tampoco creo que sea un concepto de patriotismo que agreda a nadie ni desde el punto de vista intelectual ni desde el punto de vista afectivo yo creo que es un patriotismo que reconoce un carácter común basado en una historia común pero que sobre todo se proyecta el futuro en una forma de entender el servicio a España muy necesario por cierto y en una forma de entender la convivencia entre los españoles según dice el artículo y reza en el segundo de nuestra constitución unidad integridad del territorio nacional pluralidad y solidaridad esa es mi concepción del patriotismo y yo creo que tiene lo suficientemente o tiene los suficientes denominadores comunes para no agredir a nadie pues muy bien solo le preguntaría una cosa más porque vemos esas imágenes muy a menudo si usted fuera el presidente de Melilla cómo estaría porque qué difícil es ver todo lo que está ocurriendo allí en la valla de Melilla para nosotros yo creo que de una manera muy cercana yo creo que lo vería como lo están viendo los melillenses porque creo que en eso no nos distinguimos yo entiendo que todo el mundo tiene que saber la trascendencia que para el conjunto de España y de Europa tienen estas fronteras terrestres de Europa en África y esa es una de sus consecuencias y esa 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 actitud del gobierno de Melilla y de su presidente de la ciudadanía melillense también de la Ceutí de entender el imperio de la ley y el cumplimiento de la norma pero no apartarse ningún ápice de la actitud solidaria y del compromiso inequívoco con la defensa de los derechos humanos como hace el gobierno de Melilla su presidente y los melillenses no sé si mis compañeras Laura o Paulina tienen alguna cuestión más para el presidente de la ciudad pues yo quisiera reiterar como empezamos esta esta conversación que es una satisfacción para todos los Ceutíes comprobar que un medio veterano como este por su permanencia en los medios de comunicación de Ceuta no pierde el pulso de la vanguardia de la capacidad de adaptación y de la pasión por el cambio y la innovación yo creo que eso es gracias a ustedes y a todas las personas que trabajan en este medio se merecen lo mejor de lo mejor y yo les deseo lo mejor de lo mejor agradecemos que haya venido a ver nuestras instalaciones y le hemos recibido como se merece no será la última vez seguro muchas gracias señor vivas hemos estado con el presidente de la ciudad hoy en esta entrevista con dos compañeras periodistas como he podido comprobar más adelante más entrevistas aquí en esta casa en estos nuevos escenarios en este avance de Ceuta Televisión a partir de este otoño de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.